Este es el sonido de Arizona 4 Ya no quiero verte, tengo que olvidarte Porque tu cariño ya no es para mí Eres una rosa que nunca se toca Porque si se arranca se puede morir Tú pensaste un día que vaya a rogarte Pero nunca, nunca esto lo verás Ahora ya eres libre, vete a donde quieras Pues este cariño ya no lo tendrás Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar Hoy quiero olvidarte, un día te conocí Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar Porque tu cariño no era para mí Vamos directamente a Zoranogales Sabor, sabor Tú pensaste un día que vaya a rogarte Pero nunca, nunca esto lo verás Ahora ya eres libre, vete a donde quieras Pues este cariño ya no lo tendrás Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar Hoy quiero olvidarte, un día te conocí Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar Porque tu cariño no era para mí Porque tu cariño no era para mí Se va, se va, se va, se va Lo sé, se va, se va, se va, se va, se va, se va Te lo sé, si va, se va, se va, se va a abrir